Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda sobre el voto hispano en Estados Unidos. Primero seré yo la que haga preguntas a nuestros ponentes y al final daremos un turno de preguntas para todas las dudas que ustedes les quieran plantear. Paso a presentarles en primer lugar a Octavio Hinojosa, CEO del Consejo Nacional Hispano Corporativo y del Instituto Hispano del Liderazgo del Congreso. Fue condecorado con la Cruz de Oficiales de la Orden del Mérito Civil en nombre del Rey Juan Carlos I. También tiene un máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional y Administración de la Escuela Maxwell de Syracuse University y una licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la University of Kansas. A mi lado tengo a Mark Hugo López, Director de Investigación sobre Hispanos en el Pew Research Center. Estudia las actitudes y opiniones de los latinos, es doctor en Economía por Princeton, fue profesor asistente de investigación en la Universidad de Maryland y es autor de informes sobre el electorado latino y sobre la inmigración. A mi otro lado tengo a Julio Cañero, Director del Instituto Franklin y profesor titular de la Universidad de Alcalá. Él es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Alcalá. Además ha sido Visiting Scholar en la University of California y en la de Limerick. Ha editado y escrito obras, artículos referentes a literatura, cultura y política estadounidense. Y bueno, luego nos va a hablar, porque tiene un último libro que acaba de sacar, luego nos va a hablar un poquito sobre un libro muy interesante de literatura chicana, ¿verdad Julio? Y tenemos también a Daniel Ureña, socio y director general de la firma de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales, MASS Consulting Group. También es director del Hispanic Council, Think Tank, que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos. Y presidente de la Asociación de Comunicación Política, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y además dirige la Escuela Práctica de Comunicación Política del Instituto Atlántico de Gobierno. Bueno, como ven, gente con mucha experiencia y con mucho conocimiento sobre el tema que vamos a tratar. Y quiero empezar lanzándoles una pregunta para todos. La pregunta principal es, ¿qué ha pasado para que el candidato que más ha arremetido contra un grupo tan numeroso, tan importante de votantes como son los hispanos, haya conseguido ganar las elecciones? Siempre se decía que para que un candidato llegara a la Casa Blanca tenía que tener el apoyo del voto hispano. ¿Qué ha pasado? ¿Esto ha cambiado? ¿Ya no es así? ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién quiere empezar? Esta es una pregunta que yo pienso que es muy interesante. Pero en el 2016, sí, fue una discusión sobre la importancia de los latinos. Y muchos analistas dijeron que los latinos van a ser más importante en esa elección en comparación con las elecciones de 2012, 2008 y otras elecciones. Y antes de la elección, mucho de la historia del voto latino fue una historia que los latinos van a ayudar a Hillary Clinton para ganar la oficina del presidente en los Estados Unidos. Y los latinos van a ser el grupo más importante para decidir quién va a ser el presidente. Sin embargo, en realidad, muchos de los problemas que el voto latino, particularmente cuántos latinos van a votar, muchos latinos dicen que ellos no van a votar, o también no hay mucha ayuda para los latinos para votar también. Todos de estos aspectos tenemos en 2016, y en otros aspectos tenemos estos problemas más en comparación con otros años. Y entonces, no es claro si el número de latinos que votaron es, sí, es un record, pero es un record muy grande, o solamente es un record que es un reflejo del crecimiento en la población latina. Yo pienso que es más del crecimiento de la población latina. Tenemos más latinos que pueden participar en las elecciones, entonces vamos a tener más votantes. Y yo pienso que este es lo mismo en el 2016. Pero también hay aspectos de la comunidad latina, los cubanos, por ejemplo, los evangélicos también, que tienen una historia con los republicanos. Y en ese año, particularmente los cubanos, ellos apoyan Donald Trump más que Hillary Clinton. Y también con los evangélicos. Donald Trump ganó la mayoría del voto evangélico entre los latinos. Otra vez, es posible que este es diferente en comparación con los años de Barack Obama en 2008 y 2012. Y este es más como la historia de estos grupos en comparación con las elecciones recientes. Entonces, hay muchos aspectos, y lo siento, estoy hablando mucho, pero hay muchos aspectos y muchas razones porque tenemos los resultados de este año, y particularmente en el respecto de los votos latinos. ¿Está bien? Gracias. Antes que dar unas palabras de respeto a Casa de América, por atrevernos aquí hoy en la institución frágil de limitación y el Hispanic Council, yo quisiera comentarles que yo soy de esas personas que aún está tratando de procesar lo que sucedió las noches de las elecciones de noviembre pasado a Estados Unidos. Yo me considero tal vez una de esas personas que realmente sentía, o pensaba que el voto hispano iba a ser el voto decisivo para estas últimas elecciones. Y lo que hemos visto, lo que ya han sido varios estudios y han confirmado, que aunque el voto hispano sí aumentó en cuestión de número real, el porcentaje en comparación al resto del país se mantuvo casi igual. El 11% del electorado de Estados Unidos es el correspondiente al voto hispano. Pero aún así, consideramos que es el segundo grupo demográfico más grande del país, aún una tercera parte son ciudadanos con mayor de 18 años, o sea que puedan votar. La otra tercera parte son menores de 18 años, así es que no pueden votar. Y luego la última tercera parte son los ciudadanos recientes legales o hasta personas indocumentadas. Así es que el poder real del voto hispano no es tan fuerte como tal vez hemos pensado. Y en comparación al nivel de participación, en comparación al voto, digamos, anglo-blanco o el voto afroamericano es menor. La cifra para el hispano es el 48% de participación, mientras tanto que la cifra de participación de la población blanca-anglo es de 67%, o sea, dos de cada tres salen a las urnas o votar, perdón, 63%, y la comunidad afroamericana es de 67%. O sea, es la comunidad que más participa en las elecciones. Julio, ¿tú qué piensas? Bueno, yo todos pensábamos que, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Casa de América, a los participantes, a Diana por moderar este debate, y al Instituto Franklin, por el que soy director, pues para nosotros es un placer estar siempre en Casa de América y agradecer a Santiago Miralles, a su director y a Amparo, y al resto del equipo, pues la oportunidad de tener esta charla hoy aquí. Y volviendo al tema del que estábamos hablando, bueno, pues todos pensábamos, y es algo que hemos repetido, y en esta misma mesa lo hicimos en octubre o en septiembre del año pasado, afirmábamos que el voto latino va a ser decisivo en las elecciones presidenciales del 2016 y parece ser que no ha sido así. Y quizás hemos valorado demasiado la tendencia, aunque es cierto que el voto latino se ha inclinado mayoritariamente por Hillary Clinton, quizás hemos valorado demasiado que todos los latinos iban a votar por Hillary Clinton. Y si comprobamos las estadísticas que se han estado teniendo últimamente sobre la participación y el voto, pues nos damos cuenta de que hay gente que... Por ejemplo, a mí uno de los datos que más me sorprendió es que las mujeres latinas con pocos estudios habrían votado cerca del veintitantos por ciento por Donald Trump. Y dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Si es justo al grupo que más rechazo debería crear la figura de Donald Trump, en cambio han votado por él. Pero yo, es una de las cosas, y Daniel lo sabe muy bien, el primero que supo cómo identificar a los latinos fue el presidente Reagan. Reagan decía que los latinos son republicanos, lo que pasa es que todavía no lo sabían. Y es porque, por las características, la identidad, la idea de familia, etc., precisamente el votante latino podría identificarse más, sobre todo el votante de segunda y tercera generación, podría identificarse más con el Partido Republicano que con el Partido Demócrata. Daniel, me gustaría conocer también tu opinión, y además tú como experto en estrategias políticas que eres, si me puedes dar brevemente unas líneas de qué falló en la campaña de Hillary Clinton para no lograr movilizar, como decía Julio, que todos estamos muy concentrados, casi que el latino que fuese a votar iba a votar por Trump. Entonces, algo mal hizo Hillary Clinton y algo bien hizo Donald Trump. Gracias a todos, no me voy a extender, pero me sumo a los agradecimientos, siempre es un honor estar en esta casa. A ver, yo creo que a veces hay un exceso de prejuicios hacia la hora de opinar y valorar a los hispanos, a la comunidad hispana. Bueno, yo de hecho, y tenemos aquí, no sé si ustedes son conscientes que Mark Hugo López es uno de los mayores, yo creo que el mayor experto que hay en Estados Unidos sobre la comunidad hispana, y les recomiendo que sigan con mucho interés todas las actividades del Pew Hispanic Research Center, porque es el sitio que más investiga y que más conoce a fondo la realidad de los hispanos. Y bueno, dicho eso, que me apetecía mucho decirlo porque es así, lo que quiero decir es que a veces hablamos de los hispanos como si fueran un bloque monolítico, donde por ser hispano tienes que cumplir una serie de rasgos, tienes que pensar una cosa, tienes que opinar de una manera, y yo siempre quiero romper esa idea. Y yo sinceramente creo que los demócratas han pecado, especialmente en la campaña de Hillary Clinton, en un exceso de confianza, que pensaban que los hispanos eran suyos, y no ha sido así. He estado recopilando unos datos de cómo el presidente Obama, en el año 2008, tuvo un 68% de apoyo, llegó a un 71%, pero Hillary Clinton ha tenido un 66% de apoyo entre los hispanos, o sea que ha perdido ahí un porcentaje que yo creo que ha podido ser decisivo. Por tanto, ¿el voto hispano ha sido decisivo? Yo creo que sí, pero por no haberlo trabajado bien. Y se habla del voto hispano, siempre se ha hablado en los últimos años como el gran gigante dormido. Yo creo que ese gigante sigue durmiendo. Es verdad que se ha aumentado la participación, la inscripción, y de hecho durante los dos años largos de campaña se hicieron muchas iniciativas para animar a que los hispanos se registraran. Pero todavía, y con los datos que Octavio ha comentado, que un 48% de los hispanos participe frente a un 67%, como pueden ser los blancos, pues creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Por tanto, yo creo que sí, los hispanos son decisivos, pero por no haber sido capaces todavía de conseguir su apoyo. Marc, me gustaría pedirle que hiciera una radiografía del votante hispano, ya que apuntaba Daniel a que efectivamente englobamos todos y tendemos a hacerlo, decir, el voto hispano, el voto latino, pero esos son muchos países, y bueno, seguramente tendrá que aportar algo, porque debe ser algo muy complejo como para resumir en una sola palabra. Es muy interesante porque la población latina, los votantes latinos, tienen mucha diversidad. Hay personas de Puerto Rico, de Cuba, de México, de otros orígenes, y también hay otros que son inmigrantes, hay otros que son niños inmigrantes, y hay otros que son parte de la tercera generación. Y porque tenemos mucha diversidad entre la población latina, tenemos muchas opiniones también. Pero en realidad, en 2008 y 2012, es verdad que Barack Obama ganó todos los grupos de demografía de los latinos, también los cubanos y también los evangélicos. Y fue muy interesante porque en este aspecto, en 2012, los latinos fue un grupo monolítico. Pero en 2016, tenemos las brechas entre los grupos otra vez. Los cubanos votaron para un republicano, Donald Trump. Los evangélicos también votaron para Donald Trump. Y sí, tenemos un crecimiento en el número de latinos que pueden votar. 27 millones que son elegibles para participar en las elecciones. Y los jóvenes representan una parte muy grande. Pero también, entre los jóvenes latinos, hay más apoyo para candidatos como Bernie Sanders. Y también personas como los otros candidatos, que no son Hillary Clinton o no son Donald Trump. Entonces, yo pienso que este grupo tiene mucha diversidad. Es un grupo que es muy joven. Y también es en partes de los Estados Unidos, como California y Texas, que no son claves para la elección. Con una excepción. Florida es el estado que es muy importante. Es muy importante para las elecciones estadounidenses. Y en 2016 fue lo mismo. Y en Florida, tenemos muchos latinos. Casi 2.5 millones de votantes latinos. Pero es una mezcla de personas que es diferente en comparación con otros estados. Los cubanos y los puertorriqueños representan la mayoría de los votantes en Florida. Y en el caso de los puertorriqueños, tenemos un nuevo flujo de puertorriqueños, porque tenemos un flujo de puertorriqueños que está saliendo de la isla, porque la economía es muy, muy peor. Pero ellos están mirando a Florida. Pero hay muchos que son evangélicos. Y entonces, yo pienso que la diversidad de la comunidad latina, particularmente en Florida, es muy interesante y también es diferente en comparación con otras partes de los Estados Unidos. Pero a veces solamente es un grande, lo siento. Bueno, está bien, está muy claro. Hablando de cubanos, precisamente. Julio, apuntaba Mark a que los cubanos se decantaron por Obama y en cambio no han votado a su sucesora natural a la que se creía que era la continuidad de Obama, sino que se cambiaron para Trump. ¿Crees que ha podido influir en esto la política de Obama de apertura hacia Cuba y de restablecimiento de relaciones diplomáticas? Pues mira, preparando precisamente mi intervención, leía al Pew Hispanic Research Center y obtenía los datos de allí. Por eso la recomendación de Daniel es verdaderamente una muy buena recomendación. Para los cubanoamericanos, la inmigración, por ejemplo, no es uno de los factores más determinantes. Frente a otros grupos de hispanos, por eso no se puede hablar del grupo de hispanos homogéneamente, para los cubanoamericanos la inmigración no es lo más importante. Las estadísticas dicen que los problemas de terrorismo, la educación, el healthcare, la sanidad, el trabajo, son problemas más importantes que la inmigración, pero que sobre todo ellos destaca lo que son las relaciones con Cuba. Es cierto que se ha producido una división quizás dentro del grupo de los cubanos y los jóvenes hoy en día son más proclives a votar por Hillary Clinton frente a los más mayores que se han decantado por Trump. Y las cifras lo dicen, del grupo de cubanoamericanos que han votado por Trump es un 54% frente al 26% de latinos no cubanos, estoy hablando de Florida, que han apoyado a Hillary Clinton. Esto es muy significativo. Es decir, ha habido muchísimos más cubanos, cubanoamericanos apoyando a Trump que aquellos cubanoamericanos que han apoyado a Hillary Clinton. Entonces sí que puede haber sido determinante la política de acercamiento a Cuba, sobre todo entre las generaciones más mayores. Octavio, hemos estado comentando que si bien en general los hispanos votaron más por Hillary Clinton, al final 3 de cada 10 votaron por Donald Trump. Está claro que no es un grandísimo apoyo, pero si tenemos en cuenta el discurso que Donald Trump ha dado contra ellos desde el minuto 1 de su campaña, desde el momento en que anunció que quería ser candidato republicano, la verdad es que mirándolo así no está nada mal ese apoyo. ¿Cómo ha logrado atraerlos? Yo creo que la postura de Trump, sobre todo para ganarse la nominación del Partido Republicano, simplemente fue de apoyar aquellas políticas que definen lo que es un ser republicano, por ejemplo el tema del aborto, de ser pro-vida. Donald Trump durante toda su vida ha sido un demócrata y yo creo que ha comentado en prensa que ha favorecido la decisión a la mujer que toma su propia decisión con un tema tan delicado que es el aborto, pero a tomar la postura de los republicanos que es pro-vida, yo creo que eso ayudó muchísimo, que sobre todo muchos hispanos quienes no solamente son evangélicos, pero también los católicos muy conservadores de realmente apoyarlo, porque para muchos, incluso a un servidor, es un tema de bastante gran importancia en mi decisión a votar. Entonces la posibilidad de elegir a una persona que sí apoya esta política en comparación a apoyar a un candidato que ha sido muy abierta con su postura de apoyar el tema del aborto, entonces yo creo que eso fue muy decisivo para muchas personas. Y sobre todo el tema de nominar a un juez, un juez a la Corte Suprema que se logró ahora en sus primeros días, que yo creo que es una de las pequeñas victorias que ha tenido esta administración, pero lo logró con un gasto muy, muy, que yo temo que lo van a pagar después los senadores republicanos. Eso, desde luego, fue un tema muy, que solidificó, digamos, ese porcentaje de hispanos que votaron por los republicanos. El tema de inmigración, pues ese es el tema que siempre nos toca. Yo lo vivo en carne propia, o sea, ahorita estoy, mi esposa está atravesando por el proceso de la ciudadanía y hemos visto que las familias hispanas han reaccionado con muchísima preocupación, sobre todo porque hay familias que tienen miembros de su familia que son de diferente estatus legal, hay miembros de la familia que son de los ciudadanos, otros que son residentes legales, pero hay otros miembros de la familia quienes simplemente ya están de manera indocumentada. Entonces, el tema de inmigración sigue siendo un tema muy presente en muchísimas familias y desde luego lo es en mi propia familia. Así es que yo creo que es, aunque la retórica de Trump anti-inmigrante, anti-México, no fue suficiente para detener a un grupo muy importante que fueron los tres de cada 10 que a final votaron por él. Quería comentar precisamente al hilo de lo que estaba diciendo los datos del Pew Research. Más de la mitad de los hispanos dicen ahora que están tranquilos sobre su lugar en América después de la elección de Trump, pero un nada despreciable, 41%, o sea, más de cuatro de cada 10 dicen que tienen preocupaciones, que tienen preocupaciones por ellos, por sus familias, sobre su lugar en América. ¿Qué más datos significativos aportaba esta encuesta de vuestro centro sobre la situación de los hispanos? Yo pienso que particularmente las opiniones de los latinos que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Es posible que ellos están en los Estados Unidos legalmente, pero también hay muchos que son indocumentados. Pero entre estas personas, la mayoría dicen que ellos tienen mucha preocupación sobre su lugar en los Estados Unidos ahora, después de la elección de Donald Trump. Y también este es este grupo que también dice que ellos tienen mucha preocupación sobre la posibilidad de la deportación de ellos mismos o sus familias. Yo pienso que no es una sorpresa porque este es el grupo que Donald Trump dice que él quiere más deportaciones de este grupo, particularmente si ellos son criminales. Pero también es interesante porque ellos están hablando sobre la posibilidad y tienen mucha preocupación. Pero entre los latinos que nacieron en los Estados Unidos o que son ciudadanos en los Estados Unidos, sí, hay otros que tienen preocupación sobre su lugar en los Estados Unidos o la posibilidad de deportaciones de sus amigos o sus familias. Pero es menor en comparación con los latinos que son indocumentados o que están en los Estados Unidos legalmente, pero no tienen ciudadanía. Pero es una brecha entre la población latina y esos resultados en la encuesta indican que hay una brecha otra vez entre la población latina porque hay mucha diversidad. Daniel, quería comentar también el tema que apuntaba ya Octavio y es que Trump, por ejemplo, antes se mostraba más favorable a que las mujeres decidieran sobre su cuerpo. Después, al ser ya candidato republicano, viró para adoptar la postura del partido. Al final eso es una estrategia política. ¿Hubo alguna estrategia por parte de Donald Trump para hacerse con el voto hispano? Aparte de las evidentes políticas para no hacerse con el voto hispano. A ver, la campaña de Trump ha sido una campaña muy anárquica y sobre todo desde el punto de vista de la organización. Yo estuve viviendo en Washington los últimos meses, siguiendo muy de cerca la campaña y él ha roto muchas lecciones que teníamos aprendidas desde el punto de vista de la comunicación política, donde necesitas una gran estructura en el terreno, necesitas muchos voluntarios. Pero ha sido una gran anomalía porque Trump, en realidad, con su cuenta de Twitter, con sus más de 100 millones de seguidores en Twitter, Facebook, Instagram, etc., ha sido su principal herramienta de campaña. Entonces, lo que pasaba durante la campaña es que era muy difícil encontrar un hispano que quisiera hablar en nombre de Donald Trump. Lo sabía, pero no había una gran estructura. De hecho, la actual directora de comunicaciones en español de la Casa Blanca, la señora Elena Aguirre, era una señora que había estado trabajando con Jeb Bush y era una señora que durante la etapa de Jeb Bush, su relación con Donald Trump no era muy amistosa, por decirlo así. Y ahora ha pasado al otro lado y está trabajando para el presidente Trump. Lo que quiero decir es que la campaña de Trump no tenía una estructura muy fuerte desde el punto de vista de organización para la movilización del voto hispano. Pero aún así, consiguió un 29% de apoyo, dos puntos más que lo que consiguió, por ejemplo, cuatro años antes Mitrovni, en el año 2012. Y, por tanto, yo creo que su mensaje ha calado. Pero yo creo que no porque él hiciera un esfuerzo una estrategia específica para los hispanos, sino por su mensaje. Y vuelvo a como comenzaba. Al final, los hispanos, los temas que más le preocupan son la educación, son el terrorismo, es la economía, que son los temas que prácticamente le importan al resto de los ciudadanos de Estados Unidos. Por tanto, los hispanos de Estados Unidos no están preocupados todo el día por el muro y por la inmigración, que es un tema que yo creo que a veces estamos aquí pensando. Entonces, Julio, podríamos decir que les pesó en este caso a muchos más su parte de conservadora, digamos, en el caso de los votantes conservadores que decidieron votar a Trump. Les pesó más su parte conservadora que su parte de inmigrante que me puedo sentir atacado por su discurso. Sí, porque muchos de ellos ya han obtenido la ciudadanía. Recordemos que aquí en Votas son los que son ciudadanos. Entonces, muchos de ellos pensaban que la llegada masiva de inmigrantes, que si se producían las legalizaciones, etc., esto provocaría un efecto llamada que vendrían muchos más inmigrantes y crearía un problema en la sociedad, sobre todo porque son ellos mismos los que están compitiendo por los puestos de trabajo con los ilegales. Entonces, su miedo era este. Es decir, yo estoy trabajando, pago mis impuestos, he adquirido la nacionalidad después de muchos años, si ahora se produce un proceso de legalización de esta gente o incluso se permite que se sigan teniendo las fronteras abiertas, pues lo que va a pasar es que mi trabajo va a verse afectado, mi sueldo va a ser inferior. Entonces, ellos veían que la gente de esos países de América Latina podía entrar en competencia con ellos mismos. Eso me recuerda mucho a una película de los años 80 que se llamaba El Norte, en la que los inmigrantes latinos que acababan de llegar son denunciados precisamente por el pocho, como le llamaban en la película. El pocho, es decir, un mexicano americano ya nacido en Estados Unidos que no habla español y que, bueno, pues por problemas en el trabajo les acusa, les denuncia ante la migra, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, la migra, y al final la migra les persigue y pierden todo su trabajo. Entonces, es algo parecido a lo que estamos viviendo, a lo que se vivió en los años 80. Pues recordemos que Ronald Reagan fue el que permitió todo este proceso de legalización de muchos latinoamericanos, sobre todo de centroamericanos. Bueno, y muchos estaban, muchos estadounidenses, estadounidenses no de carnet, que llegaron de pequeños y que no tienen a lo mejor la ciudadanía, pero llevaban toda la vida, estaban protegidos por un programa de Obama, el DACA, son los llamados Dreamers. Trump dijo, Trump en campaña fue más confuso, no sabía muy bien qué iba a hacer con ellos, una vez ya llegó a la presidencia, lanzó un mensaje de tranquilidad, como diciendo, bueno, nuestra prioridad son los criminales, pues los Dreamers pueden estar tranquilos, sin embargo, ahora sí que salen noticias de vez en cuando, han detenido a un Dreamer, han deportado incluso a un Dreamer. Entonces, quería conocer vuestra opinión, sobre todo sobre la sensación de la comunidad hispana en Estados Unidos ante estas noticias. Octavio, ¿te preguntó? Sí, claro que sí, Diana. Bueno, el programa de DACA, que es una iniciativa que el presidente Obama lanzó hace, creo, en 2012, en mi opinión ha sido un programa de gran éxito, que se ha dado una oportunidad a millones de jóvenes indocumentados de poder trabajar legalmente y poder seguir con sus estudios. Y eso ha sido un gran beneficio a la economía. El temor, claro, es que va a hacer esta administración. O sea, no sabemos el día de mañana cómo va a amanecer, qué va a decir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que han dado señales, la administración, de que el programa de DACA no lo van a tocar, y más bien va a ser responsable del Congreso de proponer una ley para poder legalizar a este grupo de jóvenes indocumentados que vienen de todos los países del mundo. Solamente hay que pensar que son hispanos, aunque sean la mayoría, ¿no? Les comento que cada año 80,000 jóvenes indocumentados cumplen la edad de 18. De esos 80,000, 50,000 son de países de América Latina. Y a cumplir 18, bueno, pues uno busca la opción. Entra la fuerza laboral, existe la posibilidad de rendir servicios al ejército como miembros del militar o seguir los estudios. Entonces, para muchos Dreamers, ellos tienen la esperanza de seguir con sus estudios, pero hay una oportunidad, yo creo que en los próximos meses donde el Congreso puede presentar una ley donde van a ofrecer la oportunidad a jóvenes a obtener una residencia legal y a obtener una residencia legal, luego tendrán la oportunidad de relacionar y es por medio de un servicio militar, ¿no? Yo he trabajado con veteranos y hablar con veteranos sobre esta idea están muy interesados en apoyarlo porque ya Estados Unidos lleva 16 años en guerra, en conflicto, como bien sabemos, en constante. Entonces, el nivel de personas que se están asumiendo, registrándose con el ejército está disminuyendo, pero hay una población que sí quiere aportar y contribuir al bien del país, aunque son personas técnicamente que no tienen un estatus legal, pero sí se sienten y se identifican como estadounidenses como cualquier otro. Entonces, yo creo que hay buena oportunidad ahí para todos. Bueno, no sé si quieres comentar, esto está relacionado con lo que comentábamos precisamente antes sobre esos latinos que ahora ya no se sienten tan seguros, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la población latina, los inmigrantes, particularmente los indocumentados, representan un porcentaje grande entre la población latina y 80% de todos los indocumentados son latinos, pero sí hay indocumentados de otros países. Pero es interesante porque entre los temas, los asuntos, que los latinos dicen que son prioridades para la nueva administración, para el Congreso, es interesante que inmigración, 46% dicen que inmigración es una de las prioridades para la nueva administración. Pero entre todos los estadounidenses, 43% dicen lo mismo. Y yo pienso que es interesante porque en este caso tenemos el porcentaje de latinos que dicen que inmigración es importante. Es lo mismo que la población estadounidense. Y esta es la primera vez que tenemos este resultado porque en el pasado, inmigración fue más importante para los latinos en comparación con los estadounidenses. Pero ahora, no. En una lista de prioridades, es lo mismo. Y yo pienso que es un reflejo, otra vez, de cambios en las grandes tendencias de esta población. Tenemos, por ejemplo, menos nuevos inmigrantes de México. En realidad, tenemos un flujo de mexicanos que está saliendo de los Estados Unidos que es más grande en comparación que el número que está llegando a los Estados Unidos. Y este es una década, tenemos una década de este fenómeno y es la primera vez de las cuarentas que tenemos este fenómeno. Entonces, inmigración, sí, es importante. Tenemos muchos inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, 18 millones de personas. Sin embargo, ellos representan un porcentaje que está disminuendo. Y es los jóvenes que nacieron en los Estados Unidos que representan el crecimiento de la población y también el futuro de la población en los Estados Unidos. y los resultados de las encuestas de Pew indican y son un reflejo de este cambio en la combinación de la demografía de esta población. Daniel, me gustaría comentar que nos comentaras una muestra más que ha tenido Donald Trump de un poco de la desatención hacia los votantes y los ciudadanos latinos y fue nada más llegar a la Casa Blanca, retiró la web en español de la Casa Blanca y a día de hoy sigue sin aparecer de nuevo. Coméntanos un poco cuál es tu opinión. Sí, se mantuvo cierta polémica durante esos días. Yo escribí un artículo sobre el tema en el que titulaba por qué Donald Trump se equivoca quitando el español y siempre ponía el condicional. Sí, se confirmaba porque la explicación oficial era que se estaba actualizando. Sí, que ya la colgarían de nuevo. que ya si eso... Igual ya han tenido tiempo, ¿no? Yo quiero creer que están trabajando en ella. Es verdad que si han fichado a una directora, a la señora Elena Aguirre, que entiendo que están trabajando en ese aspecto, pero sí creo que sería un error. Estoy buscando un tuit de esta tarde que he buscado porque sí hay una cuenta en español de la Casa Blanca. En Twitter. En Twitter. Pero desde el 6 de abril no se actualiza. Entonces, no es prioritario. 19 días. No es prioritario. O lo que le gusta a Trump. En Twitter. A ver, yo creo que es un error desde el punto de vista de comunicación. Es un error más allá de que pueda ser un desprecio y tal. Pero es un error porque están desaprovechando un canal y un idioma que hablan millones de ciudadanos de Estados Unidos y, en fin, yo creo que la realidad de Estados Unidos es que es bilingüe para millones de ciudadanos de Estados Unidos. El inglés es su idioma pero el español es también el idioma para millones de ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que es un error y espero que estén trabajando que esa excusa que nos dieron que sea verdad. Yo entiendo que sea así. Julio, me gustaría saltar a lo que son las relaciones exteriores, la diplomacia. ¿Por dónde está yendo la estrategia de Trump de lazos diplomáticos con el resto de América, con España? Bueno, la verdad es que está siguiendo la política que está siguiendo con el resto del mundo. A veces es de confrontación, primero es un poco poner la zanahoria y luego dar el estacazo. Algo así. Con México, por ejemplo, todos conocemos el problema que tiene con el muro, el famoso muro, que si lo van a pagar los mexicanos, que si ahora lo van a pagar los estadounidenses, pero que luego se lo van a hacer pagar a los mexicanos. Ya lo hemos dicho muchas veces, ese muro ya existe y la cantidad de kilómetros que quedan por vallar es muy pequeña. También el problema que tiene NAFTA, el acuerdo comercial con Canadá y con México y entre Canadá, México y Estados Unidos y se va a revisar. Es algo que ha hecho que las relaciones con México y con Canadá no varíen. Tenemos también el rechazo a la firma del acuerdo transpacífico que se iba a firmar de comercio. Esto ha hecho que las naciones latinoamericanas hayan buscado nuevos mercados no en Estados Unidos sino en China y en Asia que es lo que se pretendía en un momento pero en este caso sin contar con Estados Unidos. Es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Se tendrá que enfrentar por ejemplo a lo que está ocurriendo en Brasil que a pesar de ser una economía que crece sigue teniendo problemas económicos a la política a las revueltas sociales que están teniendo lugar en Venezuela. Hace poco descubríamos que había recibido dinero la campaña de Trump del gobierno de Venezuela a través de las compañías de petróleo. lo que está pasando en Venezuela es un problema que en el que Estados Unidos tendrá algo que decir entiendo yo. El flujo migratorio de Centroamérica porque como decía muy bien Marc Hugo López efectivamente el flujo migratorio con México es negativo es decir se van más mexicanos que llegan pero no así con el de Centroamérica y sabemos que Centroamérica es un país con una alta tasa de criminalidad Barack Obama tuvo unos problemas tremendos con la llegada de niños indocumentados al país eso no va a cesar por mucha política migratoria restrictiva que ponga eso va a ser imposible pararlo entonces ahí va a tener otro foco de problemas y por último y es como todos sabemos es Cuba ¿qué va a pasar con Cuba? ¿qué va a pasar con Cuba? es decir ¿va a romper los lazos recién establecidos con el gobierno y con la isla con el gobierno cubano por el anterior presidente o por el contrario va a seguir una política de aproximación hacia el régimen castrista? bueno pues es algo que también tenemos que ver entonces está más por ver solo lleva 100 días en el gobierno y en política exterior aunque parezca mucho tampoco es tanto entonces vamos a ver qué va a hacer en estos días pero yo creo que esos son con respecto a Latinoamérica los grandes problemas con los que se puede enfrentar la administración también es verdad que es un presidente como me lo parece a mí especialmente difícil de descifrar como candidato lo era hoy China es nuestra mayor amenaza está manipulando su moneda nos perjudica y de repente viene el presidente chino es un gran amigo no era para tanto cambia mucho entonces yo entiendo que es difícil hacer predicciones siempre lo es pero más en un en un político como Donald Trump perdón Octavio hablaba precisamente Julio del NAFTA del tratado de libre comercio de América del Norte me gustaría hacerte dos preguntas al respecto la primera es si la amenaza del muro va a poner en peligro la relación bilateral y la segunda es si realmente este tratado ha beneficiado a México y a Canadá pero perjudicado a Estados Unidos que eso es lo que ven detrás claro muy buenas preguntas gracias Diana bueno el tema del muro y la conexión con el tratado de libre comercio que si lo va a afectar yo opino que en este momento bueno justo ayer o mañana la noche de ayer Trump decidió no apresionar al congreso en financiar el muro este viernes se finaliza el periodo de financiación del gobierno entonces el congreso tiene que ya ponerse de acuerdo del presupuesto y si no se pone de acuerdo este viernes entonces va a ver se va para el gobierno se va a cerrar entonces el tema del muro si se comentó este fin de semana en los programas de domingo de noticias de que querían un presupuesto para el muro ahora los senadores los congresistas de cada estado fronterizo California, Arizona Nueva México y Texas se oponen a la financiación de este muro porque saben muy bien que les va a costar en las elecciones próximas por ejemplo en el estado de Texas más del 60% de la población se opone al muro Texas es un estado que está totalmente conectado económicamente con México es su primer socio a nivel internacional y si comparas el comercio entre México y Texas no tiene nada en comparación con el resto del mundo entonces el estado que más va a perder va a ser el estado de Texas entonces en comparación California que también es la octava o novena economía del mundo si fuese su propio país California ha adoptado una política de acercamiento con México con su gobernador Jerry Brown de hecho hay un puente que te puede comunicar de San Diego al aeropuerto de Tijuana o sea ahí se construyen puentes y no muros entonces yo creo que la retórica del muro ha sido una retórica y no creo que mientras que pasan los días la realidad de un muro no es factible por cuestiones geográficas por cuestiones legales en el estado de Texas por ejemplo propiedad privada o sea llega al río Bravo o el río grande entonces para quitar la propiedad privada de la persona es meterse en cuestiones problemas legales entonces yo creo que el tema del muro se está acabando si ha afectado muchísimo la relación con México yo lo he vivido en carne propia porque bueno pues yo como viajo mucho a México por cuestiones de familia veo ambos lados yo creo que el gobierno mexicano está manejando esta crisis diplomática con una actitud de serenidad y de una estrategia de paciencia hay que dejar que el tiempo corre por hay que darle tiempo al tiempo ahora la segunda pregunta perdón Diana sobre los beneficios si es cierto que Trump depende que bueno este tratado hay que cambiarlo porque eso lo beneficia a México y a Canadá y a nuestra no perjudica no yo estoy totalmente de acuerdo con esa retórica que el tratado libre de comercio ha afectado de manera negativa a la economía de Estados Unidos yo he visto digamos yo me considero parte de la generación del tratado libre de comercio de América del Norte porque coincidió con en 1992 cuando fue la primera que voté en las elecciones presidenciales y para mí ese era mi tema que me apasionó entonces durante estos últimos que ya son 20 y pico años uno nota la diferencia en la economía de México o sea el mexicano en su propio país tiene muchísimas opciones de productos y servicios que no tenía hace 20 años y en Estados Unidos también por ejemplo la cerveza mexicana es la que más se vende de hecho ahora se acerca el 5 de mayo donde se consume más cerveza en cualquier día del año más que el día de San Patricio y también se refleja en no solamente en el sector de agricultura pero en el consumo de vegetales y frutas sino en otros aspectos ahora para mí ha sido una gran mentira del Trump por parte de hecho diciendo que México tiene la culpa de la suerte de la vida de millones de estadounidenses yo creo que lo que ha más afectado ha sido el surgimiento de China y el tema de manobra barata de China y eso realmente ha impactado a muchos de los estados quienes a finales votaron por Trump por estados como Indiana Ohio Pennsylvania es más hay un comentario que alguien hizo sobre las elecciones que hubo cuatro condados en cuatro estados que si hubieran votado por Hillary Clinton las elecciones se hubieran cambiado a favor de Hillary Clinton y la diferencia de votos era de 40 mil entonces estos son los estados que más han afectado y otro tema el tratado de libre comercio si aporta trabajos a los estadounidenses cualquier sector que tiene una conexión con México los trabajos se mantienen en Estados Unidos si esa industria no tiene una conexión con México se pierden los trabajos y se van a otras partes del mundo así es que yo creo que hay que educarnos hay que estar bien informados sobre el impacto real que ha tenido este tratado que se debe renegociar yo creo que sí porque ha pasado más de 20 años de que hubo negociaciones ahora México ha abierto su sector energético y ahora hay grandes oportunidades para poder explorar ¿no? Marc comentábamos antes que la inmigración desde países como por ejemplo México ha ido disminuyendo mucho en los últimos años ha aumentado otro tipo de inmigración como la asiática ¿cómo va a influir Trump en esta tendencia que de hecho ya estaba apareciendo antes de su presidencia? Sí pues las tendencias desde 2007 tenemos una tendencia que hay más nuevos inmigrantes de los Estados Unidos que son de Asia y la América Latina es la segunda fuente de nuevos inmigrantes y este también es la primera vez tenemos este cambio en las tendencias de nuevos inmigrantes en los Estados Unidos y es interesante porque hay más nuevos inmigrantes de China y también de India en comparación con México en los años recientes pero los inmigrantes de India y de China están en los Estados Unidos por otras razones por ejemplo los inmigrantes de China están en los Estados Unidos para tener estudios en las universidades en el caso de las personas de India es porque ellos están trabajando en el sector de Silicon Valley en California con los H-1B visas y yo pienso que aquí está el potencial del impacto de Donald Trump porque él dice que necesitamos un nuevo programa para los para los trabajadores que tiene muchos muchas habilidades y entonces él tiene un nuevo como se dice executive order para un potencial para cambiar el H-1B visa program también el congreso tiene mucha discusión en los años recientes sobre un cambio en la mezcla de visas de inmigrantes que están en los Estados Unidos legalmente ahora dos de cada tres de los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos legalmente están en los Estados Unidos con visas de familia y solamente uno de cada tres están con trabajos pero el congreso quiere el oposito dos de cada tres con trabajos como Silicon Valley y menos de familias este es una potencia es posible que vamos a tener un cambio en las leyes migratorias pero particularmente sobre los inmigrantes legales y el impacto de Asia es muy grande bueno me gustaría en este punto antes de pasar a sus preguntas que Julio nos presentase su libro Julio muy brevemente un libro sobre literatura chicana y me gustaría que nos comentases un poco brevemente bueno pues que nos podemos encontrar en este libro nada aprovechando pues gracias Diana por permitirme hablar de mi libro un poco como un umbral es un trabajo que yo llevo realizando desde hace mucho tiempo y es un análisis de la obra de un escritor méxico-americano chicano de Nuevo México que se llama Rudy Anaya y el título es la literatura chicana la experiencia colonial interna en las obras de Rudolfo Anaya le escribe sobre la experiencia no inmigrante porque Rudy Anaya la ascendencia de Rudy Anaya los entrepasados de Rudy Anaya llevan en Nuevo México desde la llegada de los primeros españoles él se siente un hispano de Nuevo México con esa vinculación con el mundo indígena pero al mismo tiempo con el mundo europeo que representa España pero sin idealizar ninguno de los dos entonces es muy importante este hecho y lo plasma muy bien en sus novelas en este libro analizo cuatro de ellas la primera es que es una de las obras canónicas de lo que es el corpus literario chicano y dentro también del corpus literario de Estados Unidos la segunda es Harvathland la tercera es Tortuga y la cuarta es Alburquerque con una R con la pronunciación estadounidense de Albuquerque sino como Alburquerque como reclamando ese pasado esa presencia hispana pero también esa mezcla con el Nuevo México indígena y el marco teórico que aplico es el de la colonia interna es un marco teórico que se produce en los años 70 en el que se habla de la existencia de un proceso colonial parecido y aplicado por las fuerzas dominantes en el país a la minoría mexicano-americana y que yo defiendo que con el paso de los años se convirtió en una colonia porosa porque ha permitido que elementos de la sociedad mexicana pues hayan trascendido esa idea de colonia interna hoy en día hablar de colonia interna sería difícil para definir la sociedad de Estados Unidos pero hay un proceso de la historia de ese país en el que bueno pues sí que es posible aplicar esa visión colonial interna que se desarrolla precisamente por investigadores de Latinoamérica aplicado a los pueblos indígenas del país y que también se podría aplicar o por lo menos yo defiendo que se podría aplicar a un periodo histórico de la de la sociedad estadounidense muy bien pues enhorabuena por tu criatura bueno damos paso a sus preguntas el título es literatura chicana la experiencia colonial interna en las obras de Rudi Anaya y está publicado por la editorial Catarata muy bien gracias Catarata pues damos paso ya a sus preguntas cualquier duda cualquier tema que quieran profundizar con nuestros ponentes si tengo dos preguntas buenas buenas noches buenas tardes tengo dos preguntas la primera es para toda la mesa la segunda quizás es más para Daniel Ureña han descrito ustedes un escenario en el que un tercio de los latinos han cambiado su voto habitual y han priorizado cuestiones morales cuestiones incluso económicas de proteccionismo de Trump cuestiones de política exterior penalizado a lo mejor a Hillary Clinton con la apertura a Cuba etcétera mi pregunta es ¿eso es algo coyuntural? ¿es algo de esta elección y quizás irreversible y vuelvan a ser todos demócratas? ¿o es una cuestión estructural y se ha abierto un boquete para el partido demócrata y en el futuro el tradicional voto latino que era más demócrata ahora ya se queda en el aire y no sabemos cómo va a ir la segunda pregunta es en Estados Unidos todavía no ha nombrado Donald Trump un subsecretario de Estado para América Latina es un puesto vacante ¿es posible que España aproveche esa coyuntura y por fin fortalezca su histórica visión de ser puente entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos o no va a pasar absolutamente nada la diplomacia española va a seguir con lo suyo van a nombrar a un assistant secretary y no vamos a aprovechar esa ocasión bueno pues ¿quién quiere comenzar? Daniel ¿quieres empezar tú por la pregunta que te hacía a ti y luego comentamos? voy a empezar por la primera pues venga adelante por supuesto ¿es un cambio coyuntural el de los votantes latinos o estructural? bueno gracias por la pregunta yo me gustaría matizar un aspecto en la reflexión que ha hecho no es que un tercio de los hispanos hayan cambiado su voto porque bueno tengo aquí unos datos que no puedo proyectar pero siempre ha habido un porcentaje de hecho desde el año 1980 que es cuando se monitoriza el voto de los hispanos Reagan tuvo un 35% en el 80 voy cada cuatro años luego un 37 luego un 30 con George Bush padre luego un 25 Bob Dole fue el el candidato republicano que menos apoyo tuvo que fue un 21% luego Bush que ha sido Bush hijo el que más apoyo ha tenido hizo un 35% en 2000 un 40% de voto hispano en 2004 algunas fuentes hablan de un poco más y luego John McCain 31% luego 27% y Donald Trump 29% o sea no quiere decir que de pronto ha habido sino que ha habido o sea hay un suelo en este estamos hablando de en torno al 20% de hispanos que siempre han votado tradicionalmente al partido republicano entonces no es algo específico de esta de esta elección lo que yo sí creo es que en fin el partido republicano yo creo que bueno tiene que tomar muchas decisiones pero yo creo que tiene que tomar una decisión en el futuro que quiere ser si quiere volver a ser un partido como lo ha sido pues por ejemplo en los años del presidente Bush que es capaz de integrar a buena parte de los hispanos o por el contrario quiere convertirse en un partido anti-inmigrante y por tanto anti-hispano yo creo que si toma el segundo camino está condenado a la muerte política sobre todo porque hay la demografía y la evolución de los hispanos de Estados Unidos van a tener un peso muy importante eso con respecto a la primera pregunta no sé si me meto Sí, vamos con el resto Julio Sí, yo coincido con lo que ha dicho Daniel perfectamente el partido republicano tiene que ver muy bien qué quiere hacer en el futuro todos pensábamos que Hillary iba a ganar y que el partido republicano iba a quedar destrozado y por lo tanto tendría que cambiar su discurso sobre todo en términos de inmigración pero claro es que quien ha ganado no ha sido el partido republicano quien ha ganado ha sido Donald Trump eso para empezar entonces hay que ver qué va a ocurrir ahora en las elecciones de medio mandato que tenemos en dos años bueno en un año y ahí pues es donde se va a ver realmente qué posicionamiento va a tomar el partido el partido republicano pero como decía Daniel los porcentajes de voto de los latinos en las últimas elecciones al partido al gran old party al GOP pues no ha variado no ha variado mucho excepto en el caso del presidente Bush que obtuvo un 40 y un 35 que es muy significativo también lo que ha ocurrido también con los latinos es que muchos se han quedado directamente en casa y que no han ido a votar tengo solamente un comentario yo pienso que el candidato es muy importante es posible que en el futuro podemos tener un nivel de apoyo entre los latinos que es es alta en comparación con Donald Trump por ejemplo en 2004 George Bush ganó 40% del voto latino entonces depende con el candidato a los dos lados y si los latinos o también estadounidenses no tienen mucho interés en un candidato o el candidato no pueden obtener mucho apoyo entre los estadounidenses o los latinos el candidato no va a ganar y es lo mismo con los latinos entonces yo pienso que estos candidatos que va a ser muy importante para describir quién los latinos van a votar es posible que podemos tener un candidato republicano que pueden ganar la mayoría del voto latino pero no sé si esta persona está en los Estados Unidos ahora no sé es posible pero otra vez estos candidatos me encantó su pregunta muy buena pregunta y yo creo que bueno el hispano recibe sus noticias de diferente manera que la población o sea nosotros quienes dominamos el español a veces vemos más bien los noticieros en español como Univision Telemundo y como ellos manejan las noticias sobre los temas de interés de la comunidad por ejemplo educación trabajo salud e inmigración lo manejan muy diferente a los medios que solo es en inglés entonces yo creo que hay una gran diferencia sobre cómo uno recibe sus noticias y eso puede impactar muchísimo la decisión a ir a las urnas sobre qué dirección yo creo que la decisión de presidente Obama de abrir las relaciones renovar las relaciones con Cuba definitivamente afectó el voto en el estado de Florida yo recuerdo la noche viendo los resultados del estado del condado de Broward cuando entraron y ya sentí que la que la candidata Clinton ya estaba en problemas porque apoyar esa política con Cuba definitivamente solidificó el voto para Trump para el estado de Florida y eso es un gran ejemplo de que y también sucedió en el año 2000 si recuerdan el caso de Elian González del niño que a fuerza lo quitaron el brazo de eso causó que Al Gore perdiera el estado de Florida y eso fue un incidente muy clave para esas elecciones y el error de los demócratas en esa ocasión fue de no hacer el conteo a nivel estatal se enfocaron en ciertos condados si lo hubieran hecho a nivel estatal yo creo que Gore hubiera sido del presidente y no Bush pero yo creo que el voto hispano es muy como cualquier otro votante muy vota por sus intereses y vota también como dijo Mark por un candidato que encuentra esa conexión con Trump no existe esa conexión o sea dice que hay malos hispanos pero luego al minuto hace un comentario que no tiene que dice lo contrario y por último yo quisiera comentar yo sé que es para Daniel pero en cuestión de las relaciones exteriores yo creo que España tiene una gran oportunidad de ejercer su influencia coincidentemente hoy es el ciento hace 119 años comenzó la guerra con Cuba y yo creo que España tiene esa la oportunidad que no lo tiene Francia ni Alemania que es esa presencia histórica que ha tenido España y las controversias que ha tenido España yo creo que si este país se organiza con una estrategia muy enfocada en acercarse con los hispanos yo creo que eso le va a ayudar muchísimo en las futuras generaciones Mark ¿Quería preguntar algo más? Sí, sí solamente un punto yo pienso que también es posible que estamos viendo el mínimo de apoyo para un candidato republicano con John McCain con Mitt Romney con Donald Trump cerca de 30% 29% del voto latino es con estos candidatos es posible que este es el mínimo porque es una comunidad que tiene mucha diversidad y entonces hay republicanos pero no sé necesitamos más datos una nueva elección y si es posible que en el futuro este va a cambiar nos movemos en mínimos pero es verdad que los candidatos que has nombrado intentaban atraer al voto latino y Trump casi hacía lo contrario o sea John McCain John McCain yo pienso que solamente tenemos este record porque tenemos un crecimiento en la demografía de la comunidad pero necesitamos más datos para decir exactamente cómo es el impacto de Donald Trump pero es interesante esta es una elección sobre inmigración sobre una discusión negativa sobre la comunidad y es posible que la comunidad no fueron a votar en números o en un porcentaje muy grande Muy bien Daniel vamos con la pregunta que era específica para ti España va a poder ser puente finalmente entre Estados Unidos y América Bueno yo creo que en los últimos años España ha renunciado a tener una política exterior ambiciosa una presencia activa pues en Iberoamérica no solo en Iberoamérica o en Estados Unidos yo creo que a nivel internacional y puedo entenderlos motivos la crisis económica que ha hecho que las prioridades sean otras no sé si la falta de ambición la falta de ambición o no lo sé no tengo ni idea de lo que va a pasar si sé lo que me gustaría que pasara ¿qué me gustaría que pasara? pues que pues como Octavio ha dicho yo soy un profeta de ese mensaje de que España tiene una oportunidad estratégica en Estados Unidos y especialmente con la comunidad hispana de Estados Unidos pero nos quedan muy pocos años cada día que pasa estamos perdiendo una oportunidad tremenda sobre todo porque los jóvenes millennials esas jóvenes generaciones de hispanos muchos de ellos no tienen una conexión emocional con España y eso es un problema pero eso si no hacemos nada va a terminar ¿no? y hay otros países que sí tienen una estrategia de relación y acercamiento mucho más incisiva con Estados Unidos y bueno yo creo que España es tan europea como americana y estamos en un sitio para reivindicar eso pues creo que puede hacer mucho más de lo que ha hecho en los últimos años para tener un papel activo en Estados Unidos en Iberoamérica en Iberoamérica quizá nuestras empresas o las empresas españolas ya hablar de nuestras empresas hay algunas empresas que no se sabe de quién son o si son españolas o no pero yo sí creo que empresas de capital español creo que han tenido un papel muy activo y han liderado ¿no? una vez más pues la iniciativa privada va por encima va por delante de la actividad pública ¿no? pero bueno yo sí creo que tiene esa oportunidad porque entendemos yo creo que entendemos culturalmente todo el continente Estados Unidos y todo Iberoamérica y entendemos Europa por lo tanto tenemos una posición ahí privilegiada que ojalá sepamos aprovechar Sí, Julio A nivel político no podemos perder esa oportunidad pero sí es cierto que instituciones pues como el Hispanic Council o como el Instituto Franklin nos vamos poniendo nuestro granito de arena para que esas relaciones pues se fortalezcan ¿no? pues mañana por ejemplo se inaugura en Alcalá y aprovecho el tercer congreso internacional de vínculos históricos entre España y América del Norte ¿no? que se organiza con la Universidad de CUNY y con la Universidad y con el Instituto Cervantes de Nueva York ¿no? y mañana mismo también ha sido todo un día va a ser mañana un día tremendamente ajetreado Su Majestad el Rey entrega en el premio Camino Real que es un premio que concede el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá a Antonio Banderas ¿no? pues por la presencia y por el papel que Antonio Banderas ha desempeñado en Estados Unidos yo creo que poco a poco sí que vamos haciendo cosas pero yo creo que también es tiempo para que la diplomacia y la diplomacia pública española pues tome nota Gracias Bueno, no sé si hay alguna ¿Me permites Diana que haga un comentario? Creo que vamos a tener un magnífico embajador de España en Estados Unidos creo que el señor Pedro Morenés es una excelente elección y creo que él va con esta misión y creo que es una excelente elección Gracias Sí He tocado temas muy interesantes y muy importantes pero yo creo que el Brexit de Europa da una gran oportunidad a España para sustituir a Estados Unidos en Europa o sea, por ser el país el único país que puede sustituir a Inglaterra en Europa como amiga de Estados Unidos es España o sea, son dos países únicos que son americanos y europeos ¿no? Y después otra cosa que me llama mucho la atención en la pelea de Trump con los hispanos una frase que no la he oído pero que dijo me parece el presidente del Senado de California advirtiendo a Trump que California es el sexto país económicamente importante en el mundo que mucho cuidado que podía haber un California Brexit quería decir no lo dijo pero amenazó mucho cuidado con atacar tanto a los hispanos ¿habéis oído algo de eso? Sí, de hecho sí, se ha comentado pero no creo que existe o sea, es retórica más que nada o sea, pero pero ahí está desde luego o sea, porque yo creo que California es el estado bueno que siempre está a la vanguardia de todo ¿no? No, no, no efectivamente efectivamente totalmente y yo diría Texas también pero bueno pero no el tema de no quiero tocar el tema de inmigración pero hay que hacerlo es que California es el ejemplo del éxito económico gracias a la diversidad de su gente de inmigrantes que ha venido de todo el mundo y eso tristemente me da pena decir lo que hace una generación en 1986 que estaba presidente Reagan como presidente y que dio la amnistía legalizar todos estos indocumentados que hoy en día son dueños de sus propias empresas sus hijos tienen educación universitaria han sido exitosos y han aumentado su contribución al resto del país y hace una generación 1986 todo el mundo celebrando el centenario de la de la de la de la estatua de libertad y ahora el país se ha olvidado de sus orígenes entonces yo creo que Estados Unidos está pasando por un tipo de crisis de identidad y estamos viendo una sociedad lamento decirlo insegura de sí mismo y hay una parte de la población que han votado por este presidente que se han sentido amenazados por otros quienes no sean no son como ellos entonces yo creo eso es un tema que bueno hay que hablar en otra ocasión pero esto es un gran factor en nuestra conversación de hoy también gracias no sé si aún no queréis aportar algo más bueno sí tenemos más preguntas buenas tardes soy Jesús Jiménez he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos en Iowa durante el proceso de los caucus y entonces una de las cosas que vi siempre en todos los programas de televisión y a los que asistí ahí es que en el bando republicano estaba Hillary Clinton y su segundo era un señor que hablaba muy bien castellano pero que era americano no era descendiente de mexicanos ni de españoles en cambio en el bando republicano vi que estaba Donald Trump su segundo que contrincante con él era Teddy Cruz el tercero era un señor que se llama Marcos Rubio que es descendiente de cubanos su madre sus padres su madre su abuela perdón es de Valencia y su padre y su abuelo de Tenerife lo sé porque hablamos con él entonces ¿qué influencia ha tenido Marcos Rubio y Teddy Cruz en el voto en el voto hispano y qué influencia va a tener en el futuro porque como ustedes saben Marcos Rubio es el futuro del bando republicano ¿lo puedo comentar Tatiana? claro yo creo que la gran contribución de tanto el senador Cruz tanto como el senador Marcos Rubio que ambos los conozco bastante bien han comprobado que un candidato con apellido hispano puede ser elegido por personas que no comparten su misma identidad o herencia y eso es algo muy bueno muy positivo y de hecho hicieron una historia en estas primeras por ser los primeros hispanos que han ganado estados claves y yo creo que eso ha marcado una gran oportunidad para futuras generaciones yo creo que bueno el senador Cruz lo tiene un poco más difícil ahora que el próximo año tiene reelección vemos que sucede en Texas pero Texas está cambiando drásticamente lo hemos visto en estas últimas elecciones por ejemplo la diferencia de votos entre los dos candidatos disminuyó bastante creo que casi a la mitad en comparación en años anteriores y Texas ahora hay un gran enfoque en porque también como es un estado con un poder económico hay gente que se está mudando de otras partes del país entonces cuando combinas los nuevos residentes texanos como su servidor que me mudé hace 5 años más con el crecimiento demográfico hispano Texas tal vez en 4 años ya va a ser más demócrita que republicano y ahora sobre todo ha habido una decisión de una ley federal que ha declarado o ha dicho que la decisión de cómo se definen los distritos del congreso lo hicieron de una manera ilegal porque era más bien para dividir el voto hispano y un gran ejemplo Diana hay un distrito en Texas que está entre Dallas y Fort Worth donde el 99% de la población de ese distrito del congreso están compuestos por minorías o sea hubo un intento más que claro de disminuir el voto de los votos de minoría pero yo creo que hay un gran interés sobre todo en participar en elecciones como servidores públicos leí ayer un dato que ya se han registrado más de 10 mil demócratas para puestos importantes no solamente a puestos federales sino a nivel local yo creo que estamos viendo un nuevo surgimiento de ciudadanía que es algo positivo porque yo creo que nos quedamos dormidos nos sobre confiamos y yo creo que habrá cosas buenas que salen de esto pero me encantó que haya comentado sobre la participación de ambos senadores que desbloque hicieron historia ¿Quién quiere comentar algo más? Bueno pues vamos a terminar ya entonces muchas gracias a todos por haber asistido a esta mesa redonda gracias a Casa América al Instituto Franklin y muy buenas tardes Gracias Gracias